Sony acaba de anunciar su nueva cámara, la Sony FX30. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicolás, hago fotos de paisajes y videos documentales. Y el día de hoy, Sony acaba de anunciar su nueva cámara de la línea de cine, la Sony FX30. Entonces, nada, en un acto predictorio, hace unos meses subí un video en donde predecía esta cámara. Porque creo yo era un poco obvio lo que se venía, entonces nada, les dejo ese video en la parte de arriba. Y quería hablar un poco sobre esta cámara, como para qué público está enfocada, cuáles son las especificaciones que ya anunció Sony. Y para empezar, por lo que se ve, es básicamente una FX3 con un sensor APCC. Lo cual me recuerda muchísimo a las Blackmagic. Es imposible no comparar esta cámara con las Blackmagic. Porque básicamente tiene un sensor muy parecido y está en el mismo rango de precio. Pero obviamente tienen características totalmente diferentes. Y aún así, a pesar de que entran a competir directamente con las Blackmagic, creo que están en sectores totalmente distintos y son cámaras como para usos muy distintos. Entonces, para empezar, esta cámara tiene un sensor APS-C Super 35 que da una imagen de 4K. Usan el mismo procesador de la FX3. Una mejora sobre la A7 IV es que esta cámara tiene 4K 120 frames y 200 cuadros por segundo en HD. Igual que la A7S III e igual que la FX3. Tiene exactamente los mismos formatos de grabación, incluido el All-Intra. Por fin tendremos una cámara Sony APS-C que sea 10 bits 4.2.2. Vamos a tener literalmente millones de colores más para poder jugar con el color y la iluminación y muchas otras cosas. Que antes en las cámaras como la A6500, A6400, obviamente no se podía. Al igual que las últimas cámaras de Sony, la A7S III, la FX3 y la A7 IV. Esta cámara también va a tener dual ISO base, ISO base dual. Y va a ser igual, creo, que la A7 IV. Que el ISO base está en 800 y 2500. Lo cual permite tener un ISO mucho más limpio. Yo esperaba que sí tengan los 12800 que tiene la A7S III porque es algo que yo uso muchísimo. Es más, creo que este video lo estoy grabando en 12800. Así es. La verdad creo que es el ISO que más he estado usando últimamente. Al igual que la FX3 y la FX6 va a tener los settings para grabar en logarítmico. Como son el ISO flexible, el índice de exposición de cine, el cine EI. Que son configuraciones como de cámaras mucho más grandes, profesionales y de cine, digamos. Algo que definitivamente esta nueva cámara va a tener sobre la Blackmagic. Es que tiene el autoenfoque de Sony. Que es una locura, es increíble, es casi que perfecto. Quizás el de Canon es un poco mejor. Pero esta cámara, obviamente comparada con la Blackmagic, le va a dar tres vueltas en el autoenfoque. Y va a tener la compensación de respiración. Se llama Breathe Compensation. Que es cuando con ciertos lentes, sobre todo baratos, enfocas como atrás y adelante y se cropea un poco. Entonces esa compensación la va a tener. Al igual que creo que tiene la A7 IV. También otra característica que esta cámara va a tener sobre la Blackmagic. Es la estabilización interna de cinco ejes que tienen todas las últimas cámaras Sony. Que en lo personal es algo que no me gusta. Yo usé el Active Stabilization para un documental. Y la verdad, muchas de las tomas se hicieron terribles, terribles, terribles. Entonces no es algo que recomiendo. Pero es algo que sí te puede ayudar quizás. Si estás haciendo como eventos o cosas así. La verdad no sé. Lo chévere es que al igual que la A7C y todas las cámaras para adelante. Va a tener la información de estabilización. Al igual que lo tiene la Blackmagic. Para estabilizar en el programa de Sony. Que es el Catalyst Browser. Que yo lo he utilizado y es bastante bueno. Es bastante bueno. Me han gustado mucho los resultados de estabilizar tomas específicas en el Catalyst Browser. Pero es en cosas como muy específicas que lo he usado. Entonces no puedo dar un review totalmente completo. Y sí hay bastante crop. Dependiendo de qué tan estabilizado quieras la toma. También va a venir con el handle que tiene estas cositas para meter micrófonos. No sé cómo se diga en español. Sé que en inglés se llama XLR handle. Que es algo que viene en la FX3 y no viene en la A7C3. En lo personal cuando pude usar la FX3. Es un handle un poco plástico y no me gustó. Ojalá este tenga un plástico de mejor calidad. Que se sienta más sólido. Quizás como más pesado. No lo sé. Y esta cámara vas a poder grabar RAW externo en 16 bits. Obviamente sería increíble poder tenerlo interno. Como lo tienen las Blackmagic. Pero entiendo que es algo que Sony no podía poner en esta cámara. Si es que la FX3 y la A7C3 no lo tienen. Pero bueno. Al menos es algo. Lo chévere de esta cámara. A diferencia de la A7C3. Es que va a tener el cuerpo de la FX3. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un cuerpo pensado para video. Digamos. Que tiene todos estos botones chéveres que se iluminan cuando estás grabando. Que tiene todas estas entradas 4 tercios en el cuerpo. Que yo la verdad no he visto mucha gente utilizándolo. Pero es algo que puedes tener y puede llegar a ser útil. Y sobre todo va a tener el ventilador interno que tiene la FX3. Que me parece algo muy interesante. Muy importante cuando estás grabando en situaciones que tienes mucho calor. En mi caso en específico. No es un problema que yo haya tenido con la A7S3. Porque yo vivo en una zona bastante fría. Y no he tenido ese problema. Pero entiendo que grabando en verano. En zonas cálidas. Podría haber ese problema. Entonces es algo chévere también tener. Algo que me gustó mucho. Es que esta cámara. Al igual que las nuevas cámaras de Sony. Van a tener la batería grande. Al igual que la A7C. Al igual que todas estas últimas cámaras. Lo cual también es una ventaja sobre la Blackmagic. Porque estas baterías duran muchísimo. Las baterías que puedes meter en la Blackmagic. No te duran ni 20 minutos muchas veces. Vas a tener muchas horas de grabación en esa cámara. Entonces bueno. Esas son como todas las cosas que trae esta cámara. Que acaba de anunciar Sony. Yo pienso que esta cámara. Está pensada mucho para gente. Que va a pasar de una 6400. 6500. Y quiere dar el paso. Y se quiere enfocar en video. Esta es una cámara específicamente para video. No es una cámara de fotografías. Como la serie R. Como es la A7III. La A7IV. Que también pueden hacer muy buena fotografía. Estas cámaras no están tan pensadas en eso. En cómo está diseñado el cuerpo. En cómo están diseñados los botones. Son cámaras que están pesadas para hacer video. Entonces alguien que haya tenido las cámaras de entrada. Que son la serie 6000 a la final. Y ya sepa que quiere dedicarse solo a video. Esta es una excelente opción. Yo pienso que es un muy buen precio. Justamente compitiendo con las Blackmagic. Que son mucho más grandes. Y están pesadas como para otras cosas. Esta FX30 pienso yo que está pensada en gente. Que quiere hacer muchos eventos. Y cierto tipo de documentales y cosas así. Para publicidad y cosas donde tengas mucho más control. Sigo pensando que es mejor la Blackmagic. Por muchos settings que tiene. Que si lo pones uno a uno. Uno pensaría que la FX30 es como mucho más impresionante. Y tiene estabilización. Y tiene autoenfoque. Y la batería dura más. Pero en casos prácticos. A veces pienso que estas herramientas. Realmente no te dejan hacer cosas como más interesantes. Y es algo que alguna vez escuché. De un director de fotografía. Que me dijo que a la final las cámaras grandes. Las FX grandes. Las Arri y las Red. No tienen estabilización interna. Son cámaras grandes que no puedes estabilizar. Son cámaras que solo tienen enfoque automático. Entonces si es algo a lo que tú te quieres dedicar. A hacer producciones más grandes. Con settings controlados. Y un poco como tener este workflow. Como más de producción más grande. Pienso que mejor es la Blackmagic. Y que esta Sony es justamente como una cámara B. Un poco para creadores de contenido. Bloguear. Para gente que va a hacer muchos eventos. Bodas. Eventos corporativos. Cosas así. Y para gente que quiera una excelente calidad de imagen. Como lo trae la FX3 y la A7C3. En un tamaño súper compacto. Claro si te mueves mucho. Si quieres una cámara pequeña. Que puedas llevar a todo lado para hacer tus cosas. Pienso que esa es una buena cámara. Yo creo que al menos los cinematógrafos grandes. Ya tenían a la FX3 casi como GoPro. Usándolo como segunda cámara. Poniendo en lugares raros. Entonces pienso que esta cámara va a hacer aún más eso. Y si Sony se dedica mucho más al tema de drones. Y competir un poco más con DJI. Que sería algo muy interesante de ver. Esta nueva cámara FX30 APCC. Sería una chévere cámara. De poder montar en un drone grande. Y así si se te cae ese drone. No te duela tanto. Que si se te cae con una FX3 o una FX6. Entonces nada. Esos son mis pensamientos sobre la nueva cámara. Tiene su segmento específico. Me parece súper chévere. Que cada vez nosotros como consumidores promedio. Consumidores de entrada. Nos podamos acercar a estas herramientas. Como mucho más profesionales. Que tienen acabados mucho mejores. Que es algo que yo pude notar en la FX3 y la A7C3. Y poder tener esta calidad muy buena. Muy rica. Muy profesional. Me parece algo muy 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 bueno. Así podemos abaratar costos. Y más personas van a tener acceso. A estas herramientas increíbles. Para contar mejores historias. Entonces eso. Entonces nada. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle un durísimo golpe al botón de me gusta. Y si quieren ayudar un poco más al algoritmo de YouTube. Denle a suscribirse. Voy a dejar acá también el video que hice prediciendo esta cámara. Y un poco para que vean los comentarios. Aquí estamos. Entonces eso. Muchas gracias por ver.